yo cuando pienso en leo cuando yo estoy en la federación con las leyendas con los veteranos estamos siempre allí organizando cosas y cuando ginés me contó lo de que a los 15 años le propuso ser de la selección española y estuvo ahí en esa horquilla decir si no si no y al final su corazón le tiró para la pampa hubiera sido tres mundiales fácil y yo cuando hablé con xavi le dije xavi si llegáis a tener a messi cierran cierran en el kiosco para todos los las demás elecciones sí pero así porque es que claro hay exagerados yo no soy ni cazador ni argentinos argentinos son muy exagerados muy bien no no yo yo soy pragmático en esto del fútbol soy romántico pero soy pragmático cuando veo algo digo hasta dónde puede llegar pero es que no me imagino no me imagino la maquinaria futbolística de españa teniendo ese 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 lazo final en los tres cuartos que es donde está el fútbol de la verdad